waaay qué tal chicos bienvenidos a una nueva serie en este canal voy a traer de vez en cuando carreras y así acrobáticas del gta online la verdad no es que sea experto en esto porque si estas motos andan tan rápida mía no me entiendo es que sea muy experto en esto pero pues la idea es divertirnos a la gracia pero creo que la velocidad me importa tanto en este modo de carreras porque tengo entendido que esto es acrobacias y no es sólo velocidad y ya esto hay que miedo así que pues nada chicos es eso así que pues espero sacar algo divertido de esto disculpad si no soy muy bueno comentando esta clase de vídeos sobre todos los vídeos que suba o he subido pero es que la verdad es que no tengo la experiencia ese perro como salta mire eso y por qué no salto todo eso no como decía no es que tenga la experiencia pero pues para adquirirla pues tengo que hacer esto comentar y comentar y comentar y comentar y voy de séptimo genial entonces creo que este tipo de vídeo sirve mucho para hablar que era eso? un freno, porque solo frena uno? con que fin, con que sentido, no entiendo lo bueno es que venimos del séptimo, tenemos dos cercas, aunque eso es perdón me gusta este tipo de carreras, y más que, ay octavo, en serio ya me pasaron? que ratas, octavo, ah bueno porque otro me mató pero otro, oh mierda, mierda ay marica, esto me da como sustico, tengo que entrar por acá? oh bien, excelente, séptimo traes, genial, ay pero esta es la meta, aquí se acaba? oh, nada mal oh mierda, soy como a andar rápido, no lo van a creer, no lucra, yo pensaba simplemente traer dos carreras y ya lo que pasa es, mierda, este carro porque corre tanto? es que también se, no, chalosos, eh, toda la carrera anterior estaba hablando como un idiota porque no estaba grabando este carro anda mucho, pero es muy inestable, como les venía diciendo, no grabé la parte anterior en todo lo que yo estaba diciendo en la carrera, ah, esta es la misma ah, una carrera diferente bueno, como venía diciendo bueno, lo que yo pensaba es que a veces esto es muy injusto porque los mejores jugadores pues tienen como los carros mejores y los chetan y le meten mejoras y todo eso en cambio a uno que es como principiante en esto es con lo que tiene o con lo que le da el juego como estos carros que se desresan como, no digo nada, mejor me callo mira aquí el idiota se atorpello por ZUMBO entonces creo que por esa parte si hay desventaja no, no, para donde me voy, para donde me voy ahhh, puto carro de mierda ay, porque, pero bueno no 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 por ponerme a mirarla hijo por ponerme a mirarla, ah, mirarla posición y vamos de sexto, séptimo, octavo No, no es justo, soy de nivel 3, 11, no, no es justo, 1, baby, bien, nice, no, no, octavo, no, 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 no está tan mal, lo malo de este carrito es que se desliza mucho, y no sé qué carro es, la verdad, ¿es un gallardo? Nada mal, que cookies, ¿por qué yo no hay por allí adelante? ¡No! Vean eso, Dios mío, es fantísimo, pero ¿esto qué es? LOL, todo lo que caí, no, de 11, no, no sean tan carroñeros, subimos ahora, ¿sí? Casi que no, casi que no sube, que porquería, en serio, ¿pum? ¿pum? ¿puedo dar la vuelta? No, no, no me pongas ahí, usted sí, usted sí, mira, ahora, 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 creo que soy el último, ¿cierto? ¿Soy el último jugador? Marga, pues yo no me iba a encontrar en serio, me paso de, por acá, por acá, por acá, de caber, no, 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 bien, 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 pensé que me caía, pero no, 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 son dos vueltos, ¿por qué? ¿por qué se fue? ¿por qué perdí? Mierda, no, me oprimo el freno de mano, es una locura, no mentira, creo que yo no soy el último, o no, no mentira, sí, si él no anda lo de todo, no lo puedo creer, o no, no mentira, sí, pero no es mi culpa, primero, escoge este carro que se visa más que, ¿quién sabe qué? Ah, no, pensé que, no, no quiero, pensé que ya habían llegado, pero no, en algún momento, créanme, en algún momento de mi vida les voy a traer una partida donde quede primero, solo que para eso creo que tendré que comprar un buen carro, tunearlo, meterle mejoras de motor, llantas, freno, toda esa monedad, ¿cuándo hacer eso? no lo sé, porque en el juego tengo muy poco dinero, mentiras, tengo un millón que me regaló Rockstar, y el otro millón que van a regalar después, y lo que salga de golpes de casino, bueno, sí, creo que me puedo con, creo, mejor dicho, les prometo que para un próximo vídeo de estos de acroacias, me vengo con un carro súper chetado, mejor dicho, termino esa carrera, edito, subo vídeo y me pongo a hacer el golpe, bueno, a prepararlo, y me pongo a investigar qué carro, o cuál es el carro que mejor corre para, para, para estas pistas, y lo tuneo al máximo, y les traigo vídeo de calidad, vende, pide una porque pues, y piden cuestiones, el cómo hace eso, eso es trampa, eso era algún, algún, o sea, como un frenado especial, me gusta, me gusta, me va, me le pasé perro, noveno, noveno, nada malo, nada malo, nada malo, entonces, como les decía, les traeré mejores carreras, en un futuro, mientras consigo un buen, ah, ya me pasó, que piso, mientras consigo un buen carro, me informo, bueno, decimos, nada mal, pelados, entonces, aquí queda el vídeo de hoy, simplemente era pues, para anunciar eso, que voy a empezar a traer una nueva serie de, de GTA Online, carreras acrobáticas, así que pues, nada, es nada por hoy, así que, chau chau.